Ricky, traemos un amigo que viene desde los Estados Unidos y me solicitó de una manera pero súper súper especial que le colpaciera con la primera canción que nosotros lanzamos en 1998 específicamente el Día de los Enamorados, un 14 de febrero Esta es la primera canción con la cual Melao se dio a conocer a nivel medio de comunicación y quiero que la disfruten al ritmo de bachata Esto se titula Un Mundo Lleno de Amor Una canción original de Melao Para mi gente que va a ver este video allá en el DMV Gracias Juancito Rodríguez por estar acá en El Salvador y llevarse este tema con un tremendo significado una tremenda letra Un poema de canción, dice maestro Más que la vida de tu sonrisa Más que el verano tu mirada Más que la lluvia tus caricias Más que el sonido del mar Más que el amor de mi corazón Sin sentirte a mi lado, vivía desesperado Sin tu presencia puedo dejar de sentir Un mundo lleno de amor, tú eres mujer ni paraíso Un mundo lleno de amor, salgo contigo quiero estar Un mundo lleno de amor, tú me regalas cada noche Un mundo lleno de amor, salgo Si alguien quisiera conquistarte, puedo desatar en una guerra Yo te elegí como la tierra y mi semilla haré el amor florecer No encuentro frases que definan, de qué manera es que te quiero Y gracias te doy al cielo, porque contigo siempre he podido sentir Un mundo lleno de amor, eres mujer ni paraíso Un mundo lleno de amor, salgo contigo quiero estar Un mundo lleno de amor, tú me regalas cada noche Un mundo lleno de amor Un mundo lleno de amor Un mundo lleno de amor En tu vela amor En tu vela amor Gracias, muchísimas gracias Bueno, vamos a tomar nuestro primer receso